Sí, Lagarto, estamos de Guatemala a Guatepeor. El viernes, Santi mostraba un caso que ha preocupado muchísimo. Que son estos casos que aparentemente parecen unas cuestiones entre adolescentes, que después empiezan en un recreo, después se trasladan a la calle, después de la calle al barrio. Pero acá ya estamos hablando de cosas más severas. Una mujer que vio esto en el show de la mañana, el viernes, dijo pero sí ese grupo de perpetradoras, agresoras, yo las conozco. Son las mismas que cada dos por tres apedrean mi casa, acá en el barrio Heredes de Malvinas. Miren, estamos bajo un techo de chapa y cada dos por tres tienen que subir al techo para sacar las piedras que tiran desde la calle. Van a ver ustedes videos que están grabados detrás de una reja porque están presos, viven presas dentro de su propia casa. Una madre y su hija están por mudarse, Lagarto, por los hostigamientos que vienen sufriendo incluso pese a vivir con una consigna policial. Vamos a hablar, obviamente no van a dar la cara porque la chica en cuestión, la alumna de este colegio que ha sufrido cuestiones similares, la que contaba Santi el viernes, las familias se están por mudar, Lagarto. ¿Ustedes ya tienen todo listo, señora, para irse de su casa? Sí, buenos días. Buenos días, señor. Yo ando pidiendo ya ahí están las cajas porque no se puede vivir así. Yo ahora me voy a alquilar y dejo mi domicilio porque mi hija está totalmente encerrada con llave, no quiere salir ni a comer a la cocina. Y bueno, no sé, yo me voy, me voy de mi casa, de mi domicilio me voy. Esta casita a mí me dio de la sota por violencia de género, que hace ocho años que estoy acá. Y hace bastante que sufrimos violencia. ¿Por qué? Porque vivimos las dos solas. Señora, toma un instante acá y el dato que acaba de dar es importante. Este barrio, Lagarto, hay gente que cuando de la sota lo formó al barrio Héroes de Malvinas, tomaron en cuenta ciertos grupos muy vulnerables que contemplaban gente, por ejemplo, familias que tenían chicos discapacitados, familias que tenían problemas de salud graves que debían trasladarse, por ejemplo, del interior más profundo para estar acá cerca de los hospitales. Y mujeres, en su mayoría, como la señora, que vive con su hija sola por violencia de género. Muchas mujeres víctimas de violencia de género vinieron a este barrio. Y lo más raro, lo que me sorprende, señora, es que las agresoras, en su mayoría, son mujeres. Sí, exacto. ¡Qué increíble! Yo siempre fui al polo de la mujer, estoy contemplada, contenida con el polo de la mujer, que me han ayudado, me han llevado para un lugar que es horrible, pero sí, me sentí apoyada un poco. Nos llevaron a una pensión que eran que nos robaban, entonces yo agarré y estuve una hora y media ahí porque me agarró pánico con mi hermana y me dijo que no, que ahí te iban a robar todo cuando te entrabas a bañar y me fui, busqué la casa de un amigo y me resguardé ahí por todo lo que nos había pasado. No sé, yo estoy sin dormir. Prácticamente cada rato salgo a la vereda, o sea, perdón, por la ventana a ver si no aparecen. Salgo a las 7 de la mañana a comprar las cosas o cuando no veo a nadie tengo que estar con 4 ojos mirando para todos lados. Y mi hija encerrada con llave a las 24 horas en la pieza, en su dormitorio. ¿Pero por qué? Desde agosto, Lagarto, para acá empezó todo. Si yo estoy, recién nosotros hablamos con, estando con la mamá y con la tía, hablamos con la chica que tiene 15 años para entender un poco cómo esto empezó en un partido de fútbol, Lagarto. O sea, empezó. Si es que hay un punto de arranque, el punto que toma esta chica de 15 años por lo cual su vida se ve arruinada, por lo cual se tienen que ir de su casa, es por una estupidez de un partido de fútbol de colegio. Y ahí empezaron los insultos, el bullying, las agresiones y hasta redadas que han sufrido por parte de las vecinas, las han sacado de los pelos. Sí, a mí, yo que soy la tía, yo he venido acá a pasear y bueno, a mí me han... Resulta que mi sobrina se sentía descompuesta porque, bueno, con todo lo que le había pasado, llamamos a la ambulancia, salimos afuera a esperar la ambulancia y cuando salimos afuera a esperar la ambulancia vienen estas agresoras de mi sobrina y me pegaron a mí diciendo que yo venía a poner... Me dijeron esta palabra, que si yo venía a poner el pecho por mi sobrina. Y yo le digo, no, le digo, yo estoy esperando a la ambulancia. Sí, dice que venía acá, vos, dice que esto es nuestro barrio, que no sé cuánto. Y bueno, yo le digo, no, yo no vengo por nada malo. Le digo, yo vengo porque yo siempre vengo a pasear acá, porque yo soy de otro barrio. Y entonces, en ese momento vienen las agresoras y vinieron, llamaron otras amigas más y me pegan a mí y a mi hermana. Y en ese momento me pega uno de los hermanos de la agresora y me tira al piso de un trompadón. Y cuando me tira al piso, me manosea y me rompe la calza y me metió los dedos en la vagina. Y me rompió toda la calza, me rascuñó toda la cola. O sea, yo tengo fotos, fui a hacerle la denuncia. Pero me mandaron al polo de la mujer porque me dijeron que ahí es donde debo hacer la denuncia por el agresor este. Freddy. Por el agresor sexual. Sí. Sí, Lagarto, justo estaba por repasar las amenazas. Además, estoy escuchando que en la cocina le está sonando el teléfono. ¿Es probable que a esta hora en vivo te estén amenazando como te han amenazado todo el fin de semana? Sí, puede ser. Puede ser porque son muy agresivas, muy violentas. Y yo, la verdad, que no veo la hora de irme. Ahora... Estoy sin dormir yo. Estoy con antidepresivos, tranquilizantes y no me están haciendo efecto. Y ahora estoy... No dormí nada, 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 nada. En toda la noche no dormí nada. Porque me la pasaba mirando por la ventana, estaba la cocina. A veces estaba la cocina y miraba si estaba la cocina. No sé si la cocina me pone más nerviosa o más miedo. Porque tengo pánico. Tenemos pánico con mi hija. Y... Ahí, sí, le voy a pedir que sin que se dé vuelta, Lagarto quiere hablar con nosotros para entender un poco qué es lo que está pasando. Sí, buenos días, señora. Estaba viendo yo... Estábamos mostrando unos mensajes donde la amenazan a ustedes con una imagen de un arma. Le dicen que eres mi nombre, apellido, DNI, domicilio. Es como diciéndole, mirá, denunciame que a mí no me importa nada. La pregunta que le hago es, pero ¿de dónde viene y por qué tanta agresión? ¿Hubo alguna disputa entre ustedes y esas personas? ¿Es una cosa que viene de años? ¿Por qué esta agresión o por qué con ustedes? Yo pienso porque nos ven a las dos solas y somos de San Miguel de Tucumán y saben que mis parientes están en Buenos Aires y en Tucumán. Mi hermano se tuvo que venir de Buenos Aires para ayudarme porque yo le pedí que por favor se viniera llorando, gritando. Le dije, vení por favor, Ignacio. Le dije yo, vení por favor, que nos están matando, nos están por matar. Y mi hermano se tuvo que venir un remy y gastó 100 mil pesos para venir y volverse a ir. Ahora, pero señora, ¿qué es lo que quieren? ¿Me dijeron unos vecinos? Si, ¿qué es lo que quieren? ¿Se quieren quedar con su casa o se están vengando de alguna cosa? Eso es lo que no logro entender. Y otras le tienen bronca a mi hija porque según mis otros vecinos, amistades, me dijeron que le tienen bronca, envidia a mi hija. Porque dice que no se mete con nadie. Tu hija es calladita, dice no se mete con nadie. Lo que pasa es que a la nena le va bien en el colegio. Entonces como que le viene todo como problemas como por envidia, algo así. Porque es muy buena, es excelente alumna y ella es muy buenita. Ella es mi sobrina y ella no se mete con nadie porque yo la conozco. Y o sea, yo vengo a pasear. Yo soy de otro barrio, como le dije. Y yo vengo a pasear todos los fines de semana. Y ella es una persona tranquila y como la ven tranquila se aprovechan de su tranquilidad porque, o sea... Sí, 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 entiendo. Son gente de mal vivir. Freddy, ¿esto tiene algo que ver con el colegio que tuvimos nosotros el viernes? ¿Es el mismo colegio donde también había amenazas y esas cosas? Es el mismo colegio que está acá en el barrio, que es un colegio que se instaló en su momento. Con todo este contexto que te explicaba de las particularidades que tiene el barrio Héroe de Malvinas. Estamos para que se ubiquen en la zona sur de la ciudad, en la salida detrás de Santa Isabel, pasando la planta de la Renault. No, es un barrio que dentro de los barrios ciudad que nosotros, de estos tipos de barrios, la vida es un poco más tranquila de lo que hay en otros barrios donde han sido copados por, por ejemplo, los transas, la droga. Acá todavía está un poco más moderada la cosa. Pero sí es el mismo contexto, el mismo contexto social que mostraba Santi el viernes pasado. No hay ningún indicio, no hay ninguna comunicación del colegio, no hay ninguna versión de la gente del colegio, el director, las maestras, los supervisores, los inspectores. Gente que esté en este problema, que sepa qué es lo que ocurre y haya dicho algo, haya tratado de morigerar o de interceder para que esto no siga ocurriendo. ¿Se sabe algo de eso o no? Vaca, mira, yo te puedo responder de esta forma, acaba de pasar una moto y las dos mujeres que tengo delante mío se estremecieron de solo pensar que a esta hora empiecen a rondar, empiecen a dar la vuelta. O sea, es muy difícil que del colegio se pueda hacer algo porque ya está tomada la situación en la calle. Las piedras que se han visto, está todo acá y viven estas mujeres encerradas acá en la casa. Nosotros tenemos acá audios de los mensajes que le envía la señora y que no los podemos pasar porque son muy fuertes. Ahora, estamos mostrando las imágenes pero no pasamos los audios. Digo yo, algún fiscal está interesado en este tema, le podemos dar los audios porque a estas dos señoras, a estas dos chicas, a la chica y a la mamá, hay que protegerlas según los audios. Y todo lo que estamos viendo realmente apunta para... ¿Correr el riesgo de muerte? Pero por supuesto, me parece que alguien debería intervenir un poco más allá del polo de la mujer. Si la justicia quiere o algún fiscal puede tomar contacto con nosotros, le brindamos este material y que actúen en consecuencia. O la trasladan a la señora a otro lado o van directamente las personas que están amenazando. Porque estas son amenazas y se ven las caras. Y amenazas violentas. Violentas. No son amenazas verbales, así digamos, pirotecnicas. Sí, sí, sí. Pero hay hechos violentos. Sí, sí, sí. Piedras en la casa, pasan la moto como dice Freddy amenazando. Bueno, esas son todas las denuncias, Freddy. Claro, mirá. O sea, si no quieren llamar a la producción del lagarto, no quieren, les queda muy lejos. Entren a la compu, en el Poder Judicial y busquen los expedientes. Claro. Los expedientes, acá está el número. O sea, ya más denuncias no pueden hacer. No pueden hacer, mira tú. Más denuncias que esto no... Bueno. Bueno, Freddy. ¿Y si se quedan con esto? Bueno. Ojalá que se pueda solucionar. Nosotros cumplimos con esto. La verdad que nos pareció una cuestión, una cosa seria. El día, el viernes estuvimos en un colegio, también con un tema complicado, de estas mismas características, pero esto ya es... No es verde, es verde oscuro. Sí, sí, sí. Muy preocupante. Una cosa muy preocupante, con un arma. Les están amenazando, les muestran un arma, una cosa... Bueno, le agradezco ahí, Freddy, le agradezco a las señoras que se han prestado para este testimonio y muchas gracias. Sí, sí. Un mismo dato, lagarto. La chica de 15 años se quedó libre, o sea, no está cursando desde el 3 de agosto. No quiere ir. Esa chica no va al colegio, no puede ir al colegio. Y la pregunta que hacía la vaca tiene cierta razón. El colegio también podría venir acá, podría acompañarla, porque recién hemos visto a una chica de 15 años en total estado de vulnerabilidad. Bueno, muchas gracias, Freddy. Temas complejísimos, ¿eh?